Un sintagma es, una palabra sola puede ser sintagma, si aparece solo como núcleo, puede ser un sintagma único de núcleo, un sintagma en el que solo aparezca el núcleo, pero normalmente cuando yo tomo mi ejercicio, un sintagma no va a aparecer solo con el núcleo, va a aparecer con más cosas. Entonces por tanto será un conjunto de palabras que siempre, siempre, como en el sistema solar, siempre orbitarán alrededor de un núcleo específico, que puede ser tanto un sustantivo, como un adjetivo, como un adverbio o un verbo. El primer tipo de sintagma que vamos a ver es el sintagma nominal, que denominaremos SN. Un sintagma nominal tendrá por tanto un núcleo, si se llama nominal, como núcleo un nombre. ¿Qué tipo de palabra es el nombre? ¿Qué otra forma tenemos para describir el nombre, lingüísticamente? Un sustantivo. Un sustantivo, muy bien, muy bien, un sustantivo. De modo, de modo, que el núcleo, el núcleo de este sintagma será siempre un sustantivo. Y tendré que saber que los sintagmas pueden llevar elementos delante y detrás, ¿vale? Como si fuera, imaginaos que el núcleo de un sintagma es un tipo que se toma a las cuantas cervezas y va un poquito haciendo a veces por la calle. Pero siempre puede agarrarse a los amigos, uno por este lado y otro por este lado. El amigo que va adelante, ya lo conocemos, ¿verdad? Porque lo hemos visto en el tema anterior, en la parte de morfología. ¿Cómo se llama ese vidito? Empiezo por D. El que va delante del sustantivo se llama el determinante. ¿De acuerdo? Entonces, delante de un sintagma nominal tendremos un determinante. Normalmente, en el centro aparece el núcleo, que es un sustantivo siempre, y después podemos tener lo que se llama un complemento del nombre. Un complemento del nombre que puede ser un conjunto de palabras introducidas por una preposición, ¿vale? Un sistema preposicional, o bien un adjetivo. El adjetivo también se llama a veces adyacente, pero para evitar repeticiones y confusiones vamos a llamarlo todo complemento del nombre. ¿Ok? Entonces, vamos a poner ahora un ejemplo de sintagma nominal. Un ejemplo de sintagma nominal sería, por ejemplo, un niño de Cáceres. Un niño de Cáceres. Y vemos que tenemos el determinante un, el núcleo niño, luego, ¿qué hemos dicho? Un sintagma preposicional, es decir, un conjunto de palabras, dos o tres palabras introducidas por una preposición que describe a ese núcleo. ¿Qué palabras describen aquí este núcleo? El núcleo. De Cáceres, ¿verdad? De Cáceres. Por tanto, esto se llamará complemento del nombre. Os he dicho, además, que el complemento del nombre no tiene por qué ser exclusivamente un sintagma preposicional, es decir, un grupo de palabras introducido por una preposición. También puede ser un adjetivo. Yo puedo cambiar de Cáceres por un adjetivo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama la gente de Cáceres? Cácereño. Cácereño. Entonces, yo puedo decir, un niño de Cáceres o un niño cacereño. En cuyo caso, la palabra cacereño también actuaría como complemento del nombre. Tanto en un caso como en el otro, tengo un complemento que acompaña al sustantivo. Por eso se llama complemento del nombre. El siguiente tipo de sintagma se llama sintagma adjetival. Bueno, vamos a ver. Si el sintagma nominal tenía como núcleo sustantivo, ¿qué núcleo tendrá el sintagma adjetival? El siguiente sintagma se llama sintagma adjetival. Si el sintagma nominal tiene como núcleo sustantivo, el sintagma adjetival, ¿qué tiene como núcleo? Un adjetivo. Perfecto. Vale. Pues entonces, tendremos que ver. ¿Los adjetivos llevan determinantes? No. Recordad. Solo llevan determinantes los sustantivos. De modo que lo que pongamos delante del adjetivo no se llama determinante, se tiene que llamar modificador. ¿Eh? Modificador. Modificador. ¿Qué clase de palabra actúa de modificador de un adjetivo? Un adverbio. Normalmente, un adverbio intensificador. Por ejemplo, muy o bastante. Cambio que prese cantidad. Modificación. Luego tendremos el núcleo. Un núcleo que será siempre adjetivo. Un núcleo adjetival. Y luego, pues puede tener un complemento, puede tener una palabra que describa ese adjetivo. A través de un complemento, a través de, por ejemplo, de un sintagma preposicional, como hemos visto antes. Pero, si en el caso del complemento del sustantivo teníamos un complemento del nombre, ¿cómo se llama el complemento que acompaña el adjetivo? No. No, ¿de qué? No porque lo acompaña un nombre, lo acompaña un adjetivo. ¿Cómo se llama entonces? Complemento del adjetivo. ¿Eh? Complemento del adjetivo. Que también se suele introducir con un sintagma preposicional, ¿vale? Se suele introducir en forma de sintagma preposicional. Dime un adjetivo, Loli. Vamos a poner un ejemplo. ¿Un adjetivo? Sí, un adjetivo. Soleado. Ah, vale. Yo modifico. Muy bien. En este caso, vamos a poner un modificador. Muy soleado. Soleado. ¿Eh? Muy soleado. ¿Vale? Vamos a intentar poner otro adjetivo. ¿Te parece que ponga el adjetivo... contento? Contento es un adjetivo, ¿verdad? Vale, vamos a intentar ahora ver esta oración, este sintagma. Muy contento con mis notas. Aquí ha ampliado, ¿verdad? Ahora hacía un... Perdón, aquí ha ampliado el sintagma. Ha hecho un sintagma un poquito más largo que el anterior. En muy soleado, ¿cuál es el adjetivo que hemos dicho? Soleado. Con lo cual el núcleo será soleado. Soleado, núcleo adjetival. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama los... el elemento que va delante del adjetivo? ¿Cómo hemos dicho que lo denomino? Adverbio... No, no. Tiene forma de adverbio, pero ¿cómo se denomina? Adverbio. Modificador, ¿vale? Es un adverbio, pero su función es modificador, ¿vale? El tipo de palabra que utilizamos es un adverbio, pero su función es modificador. Nos pondremos M-O-D. Dentro de soleado no hemos puesto nada, ¿verdad? Muy soleado. Ahí hemos terminado el sintagma. Pero ese sintagma se puede ampliar, hemos dicho, porque también puede incluir un complemento del adjetivo. Vamos a ver el siguiente. Muy contento con mis notas. Muy modificador, contento, en la palabra más importante, y sería por tanto el núcleo. ¿Y qué pasa si yo digo con mis notas? ¿Con mis notas a qué se refiere? Está refiriéndose y está completando el significado de contento, ¿verdad? Bueno, eso es un complemento de qué tipo. Si complementa un adjetivo, es un complemento adjetival, ¿vale? Un complemento del adjetivo o complemento adjetival. Eso. Muy contento con mis notas. Bueno, vamos bien, vamos bien. Parece sencillo, ¿verdad? Pues la clave aquí. La clave aquí es saber identificar el tipo de palabra que funciona como núcleo. Ya hemos visto el sustantivo, ya hemos visto el adjetivo, y ahora vamos a intentar ver el adverbio. Un sintagma adverbial. Bien. Los adverbios, igual que los adjetivos, pueden ser introducidos por un modificador. Que tendrá siempre también forma de adverbio. Recordad, la forma, el tipo de palabra que utilizamos es un adverbio, pero la función que cumple es modificador. Luego tendremos el núcleo adverbial. Y finalmente tendremos un complemento que se refiere a ese adverbio. ¿Cómo se llama ese complemento? Si el complemento del sustantivo era complemento del nombre, el del adjetivo complemento del adverbio, del del adjetivo, ¿cómo se llama el complemento del adverbio? Complemento alverbial o complemento del adverbio. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo digo muy cerca de aquí. Fijaos que aquí tenemos tres adverbios. ¿Cuál es el adverbio más importante? Yo. Yo puedo prescindir del muy. Si yo digo cerca de aquí, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. Si yo digo muy cerca, ¿tiene sentido? Sí. Si yo digo muy de aquí, ¿tiene sentido? Sí. Muy de aquí. Sería un poco extraño. Sí. El muy de aquí. No es lógico. Pero tiene más sentido, ¿no? No es lógico. Tenemos que dar por sentado que la palabra cerca es el núcleo. ¿Vale? Pues si cerca es el núcleo. ¿Cómo se llama lo que va adelante? El modificador. El modificador. Muy bien. Y luego detrás tenemos una preposición y otro adverbio. Y esta información que tenemos aquí, este sistema preposicional, lo que hace es completar la información de este cerca. ¿Cómo se llama, por tanto, este elemento final? Este será el complemento del adverbio. ¿Lo veis? Complemento del adverbio. Siempre que tengamos de aquí, con mis nietos, de Cáceres, podemos poner al lado también sintagma preposicional, ¿vale? Porque es un conjunto de palabras introducida por una preposición. Siempre que tengamos un conjunto de palabras introducida o iniciada por una preposición, ahí tenemos también un sintagma preposicional. Porque el inicio es una preposición. El inicio es una preposición. Entonces, la función será complemento del adverbio y la forma es el sintagma preposicional. ¿Vale? Eso podemos añadirlo siempre. Aunque de momento a este nivel no vamos a verlo. No será obligatorio ponerlo. Bueno, pues ya tenemos el sintagma nominal, adjetival, adverbial. Y ahora vamos al sintagma más importante. Que es aquel que nos sirve para hacer oraciones. Para pasar de una frase en oración hay un elemento fundamental. ¿Cuál es la palabra, el tipo de palabra obligatoria que debemos utilizar para tener una oración? ¿Cómo es ese tipo de palabra? Bueno, Antonio estudia matemática. Un nombre. No. Si yo digo Antonio, no tengo una oración. Si yo digo matemática, no tengo una oración. Pero si digo Antonio estudia matemática, tengo una oración. ¿Cómo se llama las palabras que hay discriminaciones? Verbo. Verbo, ¿vale? Entonces, el sintagma fundamental para formar oraciones es el sintagma verbal, ¿vale? Sintagma verbal. Esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Porque como no hemos visto todavía la sintaxis, vamos a quedarnos solamente, ¿eh? Vamos a quedarnos solamente con el concepto, ¿eh? Con el concepto de predicada verbal. ¿Eh? Un sintagma verbal que tiene la función de predicada verbal, algo que vayamos en la próxima sesión, siempre va iniciado por un verbo. Dime un verbo transitivo. Dime un verbo, Loli. Un verbo que te obligue a comprar algo, de hacer algo. Sí. Algo, algo. Tiene que ser algo. Beber, comer. Ah, sí, comer. ¿Comer qué? Pues comer de tejas. Vale. Pues digamos. Comió. Vamos a poner, comió lentejas, ¿vale? Comió lentejas en el bar. Bien. Este sintagma es muy sencillito de reconocer, porque siempre tenemos un verbo al inicio y luego lo que tenemos a continuación siempre se llama complementos. Complementos, que son complementos de diverso tipo, ¿vale? Como todavía no los hemos visto en detalle, no me interesa que conozcáis los nombres. Pero sí me interesa que seáis capaces de reconocer cuál es el núcleo de un sintagma verbal, ¿vale? Entonces tenemos que buscar siempre la palabra que expresa la acción o el acto de pensamiento. En este caso, comer. Y ahora, ¿sería capaz de separarme cada uno de los complementos? Porque aquí tenemos dos complementos, está claro, ¿verdad? ¿Cuál sería el primer complemento? Lentejas. Lentejas, porque estamos hablando de lo que come. Bueno, pues no vamos a ponerle todavía el apellido a este complemento, pero tenemos que ver que es un complemento. Complemento, diferenciado de otro complemento, que sería... El bar. El bar, que es el sitio donde se las come. Pero el complemento, ¿cuál es? El bar solo. En el bar. En el bar, ¿eh? En el bar. Complemento. ¿Vale? En este caso, nos explica que se come y luego nos dice dónde se lo come. Más adelante veremos cómo describir y cómo definir y cómo encontrar estos diversos tipos de complementos. Ahora mismo, solo nos interesa que son complementos. Luego, más tarde, les pondremos los apellidos. Bueno, pues me parece que ya podemos empezar a hacer un poquito de práctica, ¿verdad? ¿Me puede decir qué hora es, Loli? Pues son las 8 y 12 minutos. Las 8 y 12 minutos. Vale, pues perfecto, porque tenemos 5 minutos por delante. Ahora que yo pongo aquí 4 o 5 sintagmas y vosotras los podáis completar correctamente. Bien. No os voy a decir qué tipo de sintagmas cada uno. Tendré que identificar vuestras núcleos y a partir de ahí analizarlos. Primer sintagma. Unas vacaciones. Unas vacaciones de primera. Segundo sintagma. Estudia inglés tranquilamente. Siguiente sintagma. Bastante alto. Bastante alto. Siguiente sintagma. Increíblemente lejos de aquí. Y último sintagma. Estos perros adoptados. Estos perros adoptados. Bien. Lo hacemos todo. Bueno, pues esto es un ejercicio de examen. Si sabemos hacer este ejercicio, vamos a hacer el del examen. Entonces tenemos que decir, el tipo de sintagma que es, sea de albergar, albergar, albergar... Loli, vamos a hacerlo juntos. Ah, vale, perdón. ¿Vale? No sufras. La primera, siempre con rodecitas. Y luego ya, así como en las carreteras ni más, podréis playar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Podéis hacerlo todo el tipo que queráis, revisando. Pero ahora vamos a hacerlo todos juntos. Primera, primer sintagma. Una vacación de primera. A ver, ¿cuál es la palabra más importante de aquí? Vacaciones. Vacaciones. Vacaciones, ¿qué tipo de palabras? Un núcleo. Sí, es el núcleo, pero ¿qué tipo de palabras es? El núcleo tenemos que decir un sustantivo, un adjetivo, un adverbio o un verbo. Es un sustantivo. Es un sustantivo, ¿verdad? Aquí otra cosa es porque ya hemos identificado que delante tenemos unas, que le hemos estado viendo en ejercicios anteriores. Vacaciones es el núcleo, es un sustantivo, como en interparentesis, y una que función cumple. Pero, por tanto, es un determinante. ¿Me puede decir qué tipo de determinante es, Loli? Uy, no. Sí. Es un determinante de una, de... Uno, una, una, unas, unas. ¿Qué tipo de determinante era ese? ¿Y un qué indeterminado? ¿Es un qué indeterminado? Un determinante. Un determinante al artículo indeterminado, ¿vale? Determinante al artículo indeterminado. Y luego tenemos de primera. Que hemos dicho... De primera hemos dicho que era un sintagma preposicional. ¿Estamos de acuerdo con un sintagma preposicional? Porque lleva la de delante. Y a continuación, de primera, tiene una palabra que nos describe a las vacaciones. ¿Cómo se llama el sintagma preposicional que describe, nos da información? No, 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 no. El sintagma preposicional que nos da información sobre el núcleo. ¿Cómo se llama eso? Un adjetivo no es, ¿vale? Un adjetivo sería bonitas, fantásticas. Esto no es un adjetivo, esto es un sintagma preposicional que cumple qué función. Yo te he dicho, o tenemos... Hay una función que la va a cumplir. Un sintagma preposicional o un adjetivo. Aquí no tenemos adjetivo, tenemos sintagma preposicional. ¿Cómo se llama esa función? ¿Complemento de qué? No, adjetivo, ¿no? ¿Proposición? No, complemento del nombre. ¿Vale? A ver. Yo tengo un sintagma preposicional que complementa al núcleo. Por tanto, es complemento del nombre. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Esta es la forma que tiene... Cuando yo pongo aquí, chicas... Chicos, cuando yo pongo aquí sintagma preposicional, lo que estoy diciendo es la forma que tiene. Estoy simplemente indicando que empieza por una preposición. Pero la función que cumple se llama complemento del nombre. Esa es la función que me interesa. ¿Vale? Estudia inglés tranquilamente. ¿Vale? Estudia inglés tranquilamente. ¿Cuál es la palabra más importante aquí? Estudia. ¿Qué clase de palabras estudia? Verbo. Un verbo. Perfecto. Pues ya sé que el sintagma que tengo aquí es un sintagma verbal. Aquí hemos dicho que era sintagma nominal y abajo tengo un sintagma verbal. Bueno, pues si ya tengo el verbo núcleo, tengo que un verbo núcleo. El resto de palabras, ya sé cómo se llaman. Porque hemos dicho que es más fácil de identificar ahora mismo y de analizar. O sea, ¿cómo definimos al resto de palabras? ¿Qué función cumpleaños? Complemento. ¿Y cuántos complementos tenemos? Dos. Inglés, que es el complemento que nos dice, que estudia. Y tranquilamente, que es el complemento que nos dice, cómo estudia. Iros quedando con esta dinámica porque luego, a lo largo del tema, tenemos que ir poniéndole apellidos. ¿De acuerdo? A estos complementos. Bastante alto. A ver, ¿qué palabra más importante aquí? Alto. Alto. Porque yo, si digo bastante nada más, no estoy diciendo nada. Pero bastante alto, sí me dice algo, me da una información. Me da información sobre la estatura de alguien. Bien, cuando digo alto, bajo, gordo o flaco, ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo a la persona y por tanto utilizo un adjetivo. Muy bien. Si el núcleo es un adjetivo, ¿qué clase de sintoma tenemos, Loli? Adjetivo. Sintoma adjetivo, muy bien. Y este sintoma adjetivo lleva algo delante. Los sintomas adjetivos no llevan un dominante delante. ¿Cómo se llama esa cosita que le ponemos delante, el sintoma adjetivo? El modificador. El modificador, muy bien. Y acordaos que el modificador tiene siempre la forma de un adverbio. ¿Te das cuenta, Loli? Igual que antes. La forma que tenemos aquí es un sintoma proposicional, pero su función es complemento del nombre. Yo aquí, ¿qué utilizo? La forma de adverbio, pero ¿cuál es su función? Modificador. ¿Cuál es su función? Modificador. Increíblemente lejos de aquí. Oye, ¿cuál es el elemento central de este sintoma? Lejos. Lejos. ¿Y qué clase de palabra es? Lejos. ¿Qué expresa lejos, cerca? ¿Qué expresa? Lejos, cerca. Si yo hablo de... ¿Cómo se llama eso? Si yo hablo de dos ciudades y digo están lejos o están cerca, estoy hablando de la distancia que hay entre dos ciudades. Las palabras que expresan distancia, una de las palabras que expresan distancia son los adverbios. ¿De acuerdo? Tenemos adverbios de distancia, lugar, distancia, adverbios de modo, adverbios de identidad. En este caso, tenemos un adverbio de lugar, que expresa distancia. Adverbio de lugar. Bueno, pues si tenemos un adverbio, ya sabemos que el tipo de sintagma, como nubia, nos da como sintagma, un sintagma adverbial. Un sintagma adverbial que tiene un elemento delante y un elemento detrás. Increíblemente, todas las palabras que acaban en mi mente, tranquilamente, increíblemente, silenciosamente, se llaman adverbios de modo. Es una de los que expresan cómo hacemos algo. La modalidad en la que realizamos una acción. Increíblemente, lejos de aquí. Increíblemente, por tanto, ¿qué función cumplirá? ¿Cómo se llama lo que va delante? ¿Cómo se llama lo que va delante? No, no, mírelo a usted. Los apuntes de los apuntes específicos. En un sintagma adverbial, el apuntes de los apuntes se llama, eso es, modificador. Igual que en el sintagma adjetival, lo que va delante lo llamamos modificador. Y lo que va detrás, de nuevo, primero identificamos la forma de qué clase de palabra es de primavera de aquí, preposición. Con lo cual, la forma que tenemos aquí es la forma de un sintagma preposicional. Eso solo es su forma, no nos está dando su función. La función que tiene, ¿cuál es? Un complemento. Un complemento de qué? ¿Qué clase de sintagma tenemos aquí? De perros. Adverbial. Muy bien, pues entonces haremos un complemento adverbial o complemento de la adverbial. Eso, ¿eh? Complemento adverbial. Y por último, dice, estos perros adoptados. Perro es el núcleo. Perro es el núcleo. Perros, concretamente, ¿eh? Núcleo. ¿Qué clase de palabra es perro? Es un determinante. Un determinante es perro. Ay, perdón. Es que me dio un sustantivo. Eso es. Es un nombre. Ah. Pero van bien los tíos, porque para que hayas determinado es un sustantivo. Sintagma nominal. Recordad, el sintagma que tiene como núcleo un sustantivo se llama SN, sintagma nominal. ¿Y qué llevan delante los sintagmas nominales? Estos perros, los perros, unos perros, algunos perros, bastante perros. Es un determinante. Muy bien. ¿Alguien me puede, con mucha valentía y entereza, darme el apetito de este determinante? Estos, esos, aquellos. Es un determinante. Te lo digo. Indefinido no, porque yo no me estoy diciendo ningún mentir. Demostrativo. Demostrativo. ¿Por qué? Porque me indica la distancia a la que están los perros. Determinante demostrativo. Y luego dice adoptados. Adoptados, ¿qué clase de palabra es? Gordo, calvo, flaco, adoptado. Un adjetivo, muy bien. Y si la forma que utilizo aquí es la de un adjetivo, ¿qué función cumple ese adjetivo? Un complemento. Un complemento del... El nominal, o sea, perdón, del nombre. Eso se llama complemento del nombre. No puede ser adjetival, porque no acompaña a un adjetivo, acompaña a un sustantivo. El complemento adjetival, el complemento adjetival lo teníamos, el adjetival aquí. El complemento adjetival lo hubiéramos tenido aquí, bastante alto, si hubiéramos puesto algo de gran. Bastante alto para su edad. Para su edad sea complemento adjetival. O muy feliz. Si el complemento, si es de... Si es un nombre. El complemento del nombre, si es un adjetivo, si es un adjetivo, si es un adjetivo. Y si es un adjetivo, si es un adjetivo. Y si es un adjetivo, si es un adjetivo. Y luego ya tenemos los complementos del verbo, que son muy diversos y muy variados. Y lo tenemos que ver más en detalle en la próxima clase. ¿Ha quedado claro? Bien. ¿Qué tenemos que saber para que en la siguiente clase, que avanzará un poquito más en esta dirección, no nos atragantemos con la información? Lo fundamental es que nos retasemos las categorías gramaticales. Cuanto mejor afianzamos los tipos de palabras, más fácilmente vamos a identificar los tipos de sintomas. Y luego más fácilmente vamos a poder... Hay que saberse esto. Eso. Pero no todo, ¿vale? No todo. No hay que saber sobre todo. ¿El qué? Los sustantivos, los adjetivos, los adverbios. Y luego, los determinantes, los pronombres. Las preposiciones, ya me habéis dicho que ya sabíais, con lo cual, eso, solo a repasárselo. Pero muy importante poder reconocer y diferenciar entre sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. ¿Era claro? Bueno, pues, esta clase quedará colgada en la plataforma EAD y cada vez que lo deséis, podréis ver de nuevo. Si no, aburrís ya de verme aquí en la tarde. ¿Qué? Vamos a ver.